y bueno voy a empezar a ponértelo y no te voy a poner mucho porque pues tu ceja así no es tan tan negra y listo vamos a pasar pues a esta cejita vale hola bienvenido, ¿tenía cita para hoy? perfecto sí alzate, vale, listo sí, aquí estás bueno aquí me sale que es para un arreglo de cejas verdad sí, bueno en este caso el tuyo que solamente pues como depilar déjame yo te reviso rápidamente sí, solamente en este caso en el tuyo sería pues depilar y puedes peinarlas un poquito, vale no, no te vas a demorar nada en esto, vale, bien, perfecto y voy a limpiarte pues primero la zona de las cejas, siempre es así, muy grande y listo bien, permíteme sí, tiene estas cejas muy pobladas vale, por acá pasemos el peinado, por acá, por acá ahora por este lado y sí, perfecto y bueno, voy a peinártelas y bueno, voy a peinártelas para pues ver los restantes bien, permíteme sí, 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 ahí están bien y ahora pasemos a pues depilarlas, vale sí, ahí te quedaron algunos pelitos por fuera esos son los que sobran, vale sí, no me va a demorar nada tranquilo sí, es normal es normal que los chicos también vengan a depilarse las cejas, no te preocupes vale, por acá listo, ahora la otra listo, Nora aquí en la parte de abajo perfecto y permíteme voy a limpiarte de nuevo para quitarte esos pelitos vale por acá listo y ya solamente queda y vale te voy a poner como un tipo de spray fijador sí y eso es para que no se te despeilen tanto las cejitas pobladas que tienes, vale listo, permíteme con esta por este lado con un perfecto espérame bien no las de ambas listo listo y ya ya quedaste y si si ya pues te arreglé la cejita solamente necesitabas una depilada y ya vale si puedes despertar en el espejito de allá si quieres bien perfecto da un gusto atenderte a ti vale hasta luego a ver a ver que horas son listo si sigue china guilar a ver será que ya ay sí hola bienvenida eh sí bueno eh no solo llegaste cinco minuticos tarde pero no no hay problema por eso tranquila bueno cuéntame quieres que si o sea te las arreglas solamente pues depiladas o como ah vale si quieres todo el retoque de la ceja permíteme te voy a mostrar no déjame primero toda limpiar la parte de las cejitas vale si siempre se me trata como de olvidar pero no te puedo preocuparte listo a ver por acá 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 listo ya quedaste y ahora sí como te venía diciendo pues te puedo mostrar estas plantillas y son pues para hacerte ambas cejitas a la vez, vale? estas también tienen pues varios están estas formas, estas de acá o como puedes ver ya tenemos estas que son para ponerlas como de balac, solo que algunos clientes les incomoda un poco, entonces pues no la recomiendo tanto y esto es para sostenerla toda la mitad y pegarla como así y ir delineando pues la cejita, vale? y pues tenemos varias, también tenemos estas plantillitas que son un poquito más exactos y esas ceja o por ceja, entonces tú me dirás si quieres una de estas o pues ya una de estas plantillitas, cual quieres? esta, perfecto, listo eso quiere decir que no tienes tanto tiempo no, no te preocupes, bueno te voy a explicar rápidamente como te vamos a rellenar la cejita entonces permíteme sí, mira, nosotros usamos pigmento y sombras para tener un mejor resultado, vale? entonces ahorita te voy a mostrar con sombras solo pues, solo pues para darte la demostración mira, entonces esta brochita es perfecta para esto, mira, tenemos esta estucesita, vamos a empezar a sellarla desde acá si se esté viendo entonces tú miras, si así normalmente tú te maquillas o cómo lo haces tú para darte un resultado más natural tú la pasas desde el borde hasta acá, o desde acá hasta acá ¿desde adentro hacia afuera? sí, muy bien dale, perfecto, entonces empecemos voy a listo voy a peinarte la cejita entonces permíteme listo, listo, perfecto sí, bueno pasemos a depilártelas ok, antes de depilarlas me gustaría que escogieras el molde que vamos a usar, ¿te parece? si quieres estas cejitas tú tienes cejas pobladas es decir, aquí pues le podemos dar cualquier forma sin que te vayas a quedar sin ceja es decir, entonces mira, tienes esta opción que es más normie para tu cejita o esta esta opción que es un poquito ya más delgadita, vale? tú miras tenemos varias, pero pues esta es más recta o esta es más gruesa pero con curva sí, perfecto, tú me dirás y me dices cuál o esta que como ves, ya que iba como más alzada cuál la anterior a esas esta que es un poquito más acorde a tu sea polaita perfecto listo con esta permíteme, yo te la mido rápidamente listo, perfecto listo, perfecto voy a depilar un poco pues para darle para darle la forma aquí a la cejita y pues ya ahorita empezamos a rellenarla vale? sí, perfecto déjame ya listo ¿dónde? aquí está y bueno esta es para los pelitos un poquito más chiquiticos y esta pues para los pelitos más gruesitos voy a empezar con esta vale? perfecto permítame listo a ver me falta un poquito por acá a ver listo ahora voy a pasar a la zonita de acá abajo que siempre quedan unos pelitos por aquí con estas no te preocupes que no te va a doler igual me avisas si te duele pero es muy raro listo ahora pues la otra sí la parte de arriba con esta ya sabes para los pelitos más grandes bien ahora a ver y con esta chiquitica para esta parte que a veces los pelitos son más difíciles de sacar aquí vale bien bien, perfecto listo y bueno ahora sí voy a ponerte la plantilla para rellenarla pero estoy pensando con que creo que tendré que sí, gracias y listo voy a empezar con esta cejita vale? vamos a empezar primero con el pigmento este es negro sí sí dice solo negro es que algunos decían negro a sabache no, sí huele súper rico y voy a empezar con la brochita más pequeña esta y bueno voy a empezar a ponértelo y no te voy a poner mucho y no te voy a poner mucho pues tu ceja en sí no es tan tan negra vale listo a ver bien bien ahora ay 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 déjame yo la peino lo voy a peinar con este lo voy a peinar con este y listo vamos a pasar pues a esta cejita vale esto también va a ser con este pigmento negro él tiene como om listo ya está yo como y no pego aquí bueno lo am vamos a rellenar Psalms hablan Listo, a ver No, yo creo que le va a estar por aquí Listo, ahora Espérame, yo te la peino con Este cepillito A ver, listo Voy a pasarte el cepillito ahora por aquí Listo, perfecto Y bien, déjame yo te la retiro Listo A ver qué tal quedaste Se te ven súper chéveres esas cejitas Bueno, voy a pasar a aplicarte Estos polvitos para que se vean más naturales, vale Listo, perfecto Dijame yo Miro algo Si, es que tú no eres ni tan blanca, pero ni tan morenita A ver Como este color es el que usas tú, ¿cierto? Si, perfecto Casi que no lo identifico A ver A ver Ay dios Ya está Listo Listo Pasemos con Este colorcito Listo Listo Esa parte ya quedó Y ahora esta cejita Tiene mucho polvo A ver A ver Sí, acá 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 Listo Sí Qué pena contigo Es que Las paredes de nuestros salones son Un poquito delgaditas Entonces si escuchas a alguien roncar Sí Lo sé Son nuestros vecinos que roncan O tosen Entonces pues Espero que no te incomode Vale Y listo Dígame yo Reviso otra vez Listo Ya te quité el excedente Y ya solamente pues queda Peinarlas Por última vez Así todo tierno el cepillito Este Son para las pestañitas Sí, aquí también hacemos las pestañas cuando quieras Vale A ver Listo Y ya Terminamos Listo Sí estaba viendo que todos los pasitos quedaron cumplidos Entonces solamente faltaría Y sellarlas Con este spray Y sellador Pues para que te dure un poco más Vale Listo A ver Y ahora Este para el otro lado Perfecto Y listo Eso ha sido todo por hoy Y si quieres te puedo regalar la plantillita Para cuando necesites retocártela Aquí tenemos muchas muchas más Vale Entonces este es como tu obsequio final Toma Recibemelo Porfa Y listo Eso sería todo por hoy Vale Me regalas tu firma aquí Porfa Aquí mira Vale Perfecto Ya solo Te tenemos aquí en los registros Y ya Vale Un placer atenderte Vale Que vuelvas Adiós Hola chicos Hola chicas Bueno espero que estén muy 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 Que estén muy bien Que les haya gustado mucho este video Y si hayan logrado relajar mucho 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 Y bueno Eso sería todo por hoy Y no olviden darle like Y suscribirse Gracias por todo el apoyo Y creo que No sé si se alcanza a escuchar Pero mi vecina está roncando Está traspasándola para el ronquido Voy a hacerle la ganancia para que vean Ahí ya se escucha como mi vecina ronca Lo maldito sea Para que vean que era mierda Esa fue la evidencia Bueno Gracias por ver Gracias por ver Y eso ha sido todo por hoy Les mando muchos besos ¡Suscríbete al canal!